Te contamos todo lo que debes de saber si visitas Río Celeste en el Parque Nacional Volcán Tenorio para que tu experiencia sea la mejor Bienvenidos al canal del Profedu Como primera recomendación es estacionar en el parqueo que está contigo a la entrada del parque De esta forma no tendrás que cruzar la calle Los senderos son autoguiados entonces nos parece que no nos vamos a perder Vamos a ver si nos perdemos o no Bueno aquí está este punto para las fotografías del cual me marcho porque me están retando a una carrera A mis hijos les llaman ticos y a mi me llaman tierra de la paz y el amor Me llaman marimba y tambito soy pati soy cáliz soy yo soy tierra y sudor Ya dejamos el sendero cementado pero de igual forma continúa muy bonito y accesible Aquí hemos caminado unos mil trescientos cincuenta metros estamos a ciento cincuenta metros de llegar a la catarata Pero también tenemos la opción de seguir vamos a ir por acá Si continuamos por este sendero vamos a llegar a los quinientos metros a un mirador Vamos a tener a los seiscientos cincuenta metros la laguna azul a los setecientos metros los borbollones Que tenemos muchas ganas de conocerlos y el teñidero está a mil metros Entonces tenemos esa opción o irnos solamente para la catarata o continuar aquí Que creo que es la opción que vamos a elegir ya que tenemos muchas ganas de descubrir Según nuestra experiencia esta fue la mejor opción dejar la cascada de último Ya que si la noche o el día anterior llovió mucho puede que temprano no tenga el color tan celeste Aquí podemos disfrutar de esta maravilla de agua hervida de los borbollones La verdad que el olor es muy fuerte aquí pero se disfruta demasiado ver esta belleza de la naturaleza Es así como un olor a huevo podrido extremo De que tiene razón tiene razón Porque de que lo dijo lo dijo Hasta acá me llega el olor Seguimos nuestro camino y nos encontramos con esta belleza de color de río Y unos minutos después llegamos al punto donde inicia esta maravilla Se logra observar los ríos de diferente color Miren que belleza Costa Rica es un país muy pequeño pero con atractivos increíbles Quiero presentarme y decirte quien soy No tengo comparación Yo me llamo Costa Rica Bendecida Gerática Yo me llamo Costa Rica Pequeñita Gerática De aquí regresamos para pasar a la laguna Miren que lugar más bonito especial para una buena foto El color es impresionante Bueno después de dos horas y media llegamos al punto de donde partimos En el cual decidimos donde ir primero Normalmente se dice que esto es super difícil Que es muy cansado Que muchas escaleras Vamos a ver que tal como nos va Y si es verdad Y si es tanta la dificultad O son solo mitos Como lograron observar si son muchas escaleras Pero en realidad vale la pena disfrutar de esta maravilla que nos ofrece Costa Rica Y no es tan exagerado extremo como muchas veces nos dicen Algo que no debes dejar pasar si estás aquí Visita Laberinto Catira ya que está relativamente cerca También busca el árbol de la paz Me llaman montaña y cascada Soy arena fallada Por dos mares y un sol Me llaman carreta pintada Soy la guaria morada Soy guitarra y canción Quiero presentarme y decirte quién soy Yo soy Jesús Tengo comparación Yo me llamo Costa Rica Bendecida Quieratica Yo me llamo Costa Rica Pequeñita Quieratica Muchas gracias y pura vida